¡Estos son los tomates piñera, duros como palo! A nadie ha dejado indiferente la decisión del gobierno, la de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro de los ahorros previsionales y negarse a promulgar la ley que ya fue despachada en el Congreso Nacional. Presidente, suelta el tercer retiro, si no tienes para qué guardarlo. Es la plata de nosotros, es la plata de los chilenos, es la plata mía, es la plata de todas las personas que necesitamos tener el tercer 10%. Pero en la moneda se alistan a presentar su propio proyecto del tercer retiro del 10%, tal cual como lo hizo para el segundo. Habrían entonces dos iniciativas, una ya aprobada en el Congreso a la espera de ser promulgada y otra del Ejecutivo, que debe pasar varios pasos antes, retrasando la llegada de los dineros. Siguiendo los tiempos del segundo retiro, esto es lo que sucedería con el nuevo proyecto del gobierno. Una tramitación en el Congreso de alrededor de 16 días, luego la promulgación del presidente y posteriormente la publicación en el diario oficial, que podría tardar 5 días más. Recién entonces se podría solicitar el 10%, tardando cerca de 10 días hábiles en ser otorgado. Total, 31 días demoraría la entrega de estos dineros. ¿Qué pasa con el proyecto parlamentario que ya está aprobado, pero sujeto al Tribunal Constitucional? Si el presidente promulga la ley, podrían pasar 5 días para ser publicado en el diario oficial. De ahí los 10 días hábiles que tienen como plazo las AFP. Es decir, en 15 días podría estar, en el mejor de los casos, el dinero en su cuenta. Eso es para alargar, no más, para hacer esperar a la gente y al final, no sé, pues la gente necesita la plata luego. O sea, la gente necesita ahora ya. El gobierno se da cuenta de que realmente necesitamos el 10% y no solamente para ir a comprar ni televisores, ni ropa, ni una cosa así. Es para comer. Eso es lo que el presidente no entiende, que la gente necesita comer. En simple, si el gobierno promulgara la actual ley, los dineros estarían el 11 de mayo. Si presenta un nuevo proyecto, el 27 del mismo mes. En La Moneda insisten en que no retirarán el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, la condición que pusieron los parlamentarios opositores para dialogar sobre un gran acuerdo que incluya una reforma tributaria para llegar con ayuda permanente a las personas en medio de la pandemia. El tercer retiro fue aprobado por el Congreso Nacional. Es decir, el Parlamento ya hizo su pega. ¿Por qué no se hace realidad? Porque el presidente de la República es quien se opone a su promulgación. Pienso que lo importante es resolver luego y no andar esperando resultados del Tribunal Constitucional. Las familias, sobre todo de clase media, necesitan de este retiro. Aunque tenga consecuencias a futuros, ellos lo saben. Si el gobierno quiere presentar uno, que lo haga ya. Contra el tiempo trabajan en La Moneda para este nuevo proyecto Espejo, donde además incorporaría un mecanismo para aquellos que ya no tienen fondos y contempla también una fórmula para poder reintegrar estos recursos. Es la carta del Ejecutivo para enfrentar el gran malestar social que gatilló la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro de los ahorros previsionales. El tiempo corre y en la calle ya esperan el dinero. El tiempo corre y en la calle ya esperan el dinero.